Es porádica, periódicamente, casos terribles ponen sobre el tapete el tema del abuso sexual infantil. El último de alto impacto fue la operación Océano, a la que se han seguido agregando víctimas, muchas de ellas muy jóvenes y de ambos sexos. Luego se sumó el caso del músico Daniel Viglietti, acusado de haber violado a una niña de 10 años, integrante de su familia. Fue justamente ese tema el que motivó a un oyente, Eduardo, de 56 años, a escribirnos al programa para contarnos sobre su propia experiencia de abuso sexual infantil como víctima, proponiéndonos tratar el tema con más profundidad. El abuso sexual infantil es un drama silencioso, doloroso, permanente, y está instalado en nuestra sociedad sin que tomemos cabal dimensión de su letalidad en el alma de los niños y niñas inocentes, decía la carta que Eduardo nos envió. Luego de recibir ese correo, decidimos entonces charlar con él. Lo hicimos en varias oportunidades, no para tener los detalles de un aspecto tan doloroso de su vida, sino porque él mismo nos indicó que quería ayudar a que esto no le pase a otros niños y niñas. Y entendía que dar su testimonio, hablar del tema en primera persona, le ayudaba a él y podía ayudarle a otros que no se han animado o no se animan a contar lo que vivieron o lo que están viviendo. Esto que vamos a escuchar ahora es parte de la charla que mantuvimos con Gastón González y yo, justamente, con Eduardo. Eduardo, vos, el motivo por el que nos contactabas era porque sentías que el tema se estaba tratando como con liviandad, ¿no? Creo que la palabra que usaste fue liviandad o no con la profundidad que creías que era necesaria, ¿no? Sí, usé liviandad capaz que, pero no es correcta porque puede ser peyorativa, pero es más que nada enfocada a la profundidad. Creo que el tema del abuso sexual infantil es un drama que atraviesa a toda la sociedad sin distinción ni de clases sociales ni de familias. Y sobre todo que es muy difícil manejar por la víctima y por el entorno. Y en general el contexto externo suele simplificar porque lo hace desde un lugar de naturalidad o de un lugar donde no vivió esta situación. y la situación de los abusos sexuales infantiles literalmente destrozan la capacidad de entender, de aceptar y uno tiene que reconstruir toda esa historia. En el caso puntual, sin entrar en la historia concreta, es una historia cuando yo tenía 10 años. Además, sucede en una familia bien constituida, con padre y madre, una familia numerosa, y con un soporte de fe donde uno desde lejos, desde afuera podría decir acá va a estar todo bien, acá no va a fallar nada. Y sin embargo apareció en la escena de la familia un depredador sexual que abusó de más de uno de nosotros. Eso, como primera reflexión, es que comprender que cada uno de nosotros cuando tiene hijos tiene que aceptar que es un riesgo a lo que están expuestos nuestros niños. Hace poquito, en un curso con unos amigos, un amigo me contaba que, especialista en neurociencia, que los niños nacemos con dos programas de miedos. Uno es el miedo a los ruidos fuertes, por eso que tu niña... Y el otro es el miedo a caerse. El resto de los programas son adquiridos durante nuestra vida. Vamos aprendiendo, o sea, que si a un niño le pones una cobra, no sabe que está expuesto, y si a niños le pones un depredador no lo reconoce. Y uno el miedo a caerse a veces lo contiene con un abrazo, por eso es que el niño se agarra tanto. Y bueno, cuando ese abrazo contenedor se convierte en un abrazo que hace daño porque es abusador, destroza a ese niño de toda capacidad de recuperación, porque pierde todas las posibilidades de decir... No entiende lo que sucedió. Perdés todas las... Me imagino, ¿no? A ver, vamos a contextualizar un poco la cosa. Tú tenías 10 años, ahora tenés 56. Hoy lo podés hablar capaz desde otro lugar, claramente. Totalmente. Pero digo, poniendo Nacer la cabeza de un niño de 10 años que pasaba por algo así, es como que perdiste todas las referencias en cuanto a que en tu nivel de contención, que era lo familiar, vivías esta situación. Entonces el abrazo, que era lo que uno buscaría, hasta eso imagino que te perturbaba, ¿no? Claro, y además, esto sucede en el seno de la familia. Pero fíjate que nosotros en la civilización occidental decimos que la familia es la base de la sociedad. Donde en las familias están los valores. Entonces tú te enfrentás a todo eso que te está sucediendo con lo que te están queriendo decirte que es la base de la sociedad de la familia. Y decís, ¿esta es la base de la sociedad? Entonces es muy difícil comprender. Bueno, imagino que hasta en una cabeza de un niño puede pasar, capaz que esto no estaba mal. Claro, totalmente. Porque como no sabes lo que está mal, no sabes lo que está bien y estás aprendiendo, empezás a decir, esto es lo normal, esto es la base de la sociedad, así nos relacionamos. Y el otro gran problema es que las situaciones de abuso suceden en la más absoluta soledad. Es una víctima, en este caso es un niño de 10 años, pero puede ser de 7, de 6, un niño de 10 años que ya tiene más conocimiento, es él solo con su depredador. No hay testigos, no hay manera de demostrarlo. No existe nada más que la soledad entre la víctima y el victimario. Con lo cual, cuando uno lo... Es muy difícil exteriorizarlo, pero cuando lo logras exteriorizar, lo primero que hiciste es la desconfianza. Porque no existen pruebas de demostrar lo que sucedió. Los abogados hoy repiten y a veces se ríen. Dicen, si yo tengo la verdad, pero no tengo cómo demostrarla, no tengo nada. Quiere decir que un niño que es abusado en la más soledad absoluta, no tiene cómo demostrar nada de lo que sucedió. Y es su palabra contra la del resto de la sociedad. Y esa distancia es enorme. Esa distancia agobia y esa distancia para un niño de 10 años es insoportable. Y es una carga que llevas durante toda su vida. porque nada de lo que tú cuentas puede ser demostrado en la realidad. En el caso de Victoria, costó y cuesta que todavía gente pueda creer que efectivamente sucedía. Yo lo cuento como se lo contaba. Lo cuento como anécdota, pero cuando empecé a poder escribir esto en un testimonio, se lo di a una especialista, estaba haciendo un taller literario y entonces se lo di para que lo leyera. Y me dijo Eduardo, la historia no es creíble. A los 56 años y luego de hacer todo este proceso, todo este camino, aún la historia sigue siendo poco creíble. Y sin embargo es real. Yo tengo la verdad, pero no tengo cómo demostrarla. Eso es un problema tan grande que ni el sistema penal lo tiene previsto porque el sistema penal lo que busca es penalizar al malo, el que tiene cara depravado, el que busca por las redes, el que se puede identificar o ya atender a la víctima que ya fue dañada para siempre. Entonces no tenés cómo agarrar y siempre lo que están es habrá sucedido, serán malas interpretaciones y eso en una víctima de un niño es fatal. Y los primeros en que no les creen es el entorno familiar porque es algo muy difícil de creer. Además, el niño debe tener el doble peso, imagino, porque es el pudor de contar lo que le pasa y también el temor de la repercusión que eso puede tener a nivel familiar, porque en general lo que hemos visto en el caso de Vivietti se mencionaba así, familias divididas entre quienes creen y quienes no creen o el temor como niño también de decir ¿qué va a pasar con mi familia de ahora en más? ¿qué va a pasar? ¿yo voy a ser el que genere la ruptura de mi familia o que alguno termine tomando una decisión que se quite la vida porque no aguante? y esa carga para un niño de 10 años de 12 de 13 para un niño no es muy soportable y por eso yo aspiraría a que el Estado empezara a educar en salud o sea no a atender la víctima sino a generar en padres en educadores y en niños elementos que permitan saber defenderse cuando parece un síntoma de un depredador pero vos decís tiene que ser preventiva la cosa preventiva absolutamente para generar herramientas para que un niño pueda decir que no y sepa que su no vale que un niño pueda contar esto vi esto raro y se le crea yo tengo dos chicos un varón y una nena y mis chicos eran muy pequeños obviamente como esto yo lo viví estaba atento pero y cuando no querían saludar a un adulto yo los dejaba que no lo saludaran a mí de chico me decían tenés que saludar a un mayor tenés que respetarlo yo cuando mi niña no lo quería saludar que no lo saludé no tenía que darle un mensaje de que saludara a alguien que ella por algún motivo le rechinara después ella trabajará o él trabajará cuando tenga que socializar trabajará en ese aspecto socializar pero si de chiquito sentía algún rechazo no se lo no creo que esa sea una receta pero digo era parte de la construcción y yo a mis hijos les decía no le inculcaba el medio sino tú sos una persona que valés por ti mismo y nadie te puede tocar ni siquiera papá ni mamá tú pedís ayuda y las cosas las haces tú y yo te enseño pero las y le fui tratando de dar herramientas para que ellos tuvieran la capacidad de estar atentos creo que lo logré la tiene 18 pero creo que los educadores y y los padres en general es un riesgo que no percibimos tú tenés unos chicos pequeños y decís se pueden enfermar les puede pasar esto y para todas esas cosas tenés prevención para el abuso ni se te ocurra que te puede pasar y el problema está que no se nos ocurra que puede pasar pero el drama está Eduardo ¿en qué vos contás lo que esto empezó cuando tenías 10 años y tal que en ese momento como todo niño la familia era la contención nunca esperaste que algo malo fuera a suceder en ese ámbito pero en qué momento digamos te cayó la ficha de que lo que había que estaba pasando no era no era algo normal creo que yo tenía 18 años cuando 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 entre 17 y 18 años cuando dije esto no está bien y además sobre todo pude decirle basta al depredador pude decirle hasta acá que incluso fue una vez que recuerdo porque por primera vez en realidad también ahí en ese momento intentó la violencia física para conseguir su objetivo claro yo ya estaba más grande y entonces pude decir no pude decir es hasta acá y bueno y por lo menos pude cortar esa dependencia o ese ese atasco esa esa relación de sumisión con el depredador pero lo mantuve oculto durante gran parte de mi vida eso creo que es algo importante para hablar también o sea cómo fue tu proceso porque también siempre pasan estas cosas pero por qué no denuncio antes se dice como que es una puesta en duda a las víctimas y siempre se dice que es muy difícil enfrentarse con eso y cómo fue ese proceso que te llevó a vos a lograr finalmente hablar públicamente e incluso a proponerte escribir tu testimonio mira el proceso es un proceso muy difícil primero por esto que yo digo no tenés pruebas o sea te sufrís en carne propia la situación y no tenés cómo demostrarlo entonces lo primera como ya te digo en mi caso sucedió en un entorno donde había una contención muy férrea de la fe y de la participación en ritos religiosos lo primero que pude decir es en un entorno donde en una institución donde yo pude acceder a un religioso a contarle que tampoco hicieron nada en ese momento yo tendría 17 años y además después me entero con los años de que porque esto sucedió transversar a la familia y esto y esto que les contaba que fuimos varios hermanos ninguno de nosotros estaba enterado de la situación de los demás porque todos era tan tan lacerante la situación que te lo guardabas y ninguno pudo decirle a su hermano che a mí me pasó esto ni siquiera al más cercano entonces cuando yo lo cuento no sé si podría haber salvado a mi hermano más pequeño pero si yo era menor de edad él también entonces pero 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 en este entorno religioso nadie hizo nada tampoco en ese momento antes yo lo pude contar antes que a la familia con los años les pregunté que por qué no habían hecho nada y me dijeron porque no sabíamos estamos hablando de hace no sabíamos qué hacer con estos temas la iglesia no sabía qué hacer con esos temas pero la iglesia y llámese la iglesia un club deportivo lo que fuera la familia no sabía qué hacer con estos temas después como dijo Emiliano aparece en un momento toma estado público público en la familia la situación a raíz de un hecho puntual donde uno de mis hermanos dice basta a mí me pasó esto con esta persona de la familia y ahí alguien ya de los mayores empezó a unir cabos y dice para pero si pasó acá también pasó bueno y ahí aparecimos tres víctimas iniciales y en realidad ahí aparece lo que Emiliano decía el otro día en la tertulia los pactos de silencios en algún momento dijimos somos una familia esto sucedió pero alguien tiene que decir qué hacemos y vamos a respetar esa decisión y se respetó esa decisión o sea que fíjate que ahí ya ahí me pierdo en la edad tendría que ir a la historia de qué edad pero se pudo exteriorizar que lo que había sucedido dijimos bueno ok pero esto queda acá porque esto tiene cura se puede tratar la persona se puede curar creo que ninguno de nosotros agarró dimensión real de lo que había sucedido y de la dimensión del daño con lo cual obviamente empezás a buscar refugios o en la fe o en algún lugar donde como te empiezas a sentir querido aceptado pero tenés que ir construyendo otra realidad distinta a la historia que te sucedió el niño de los 10 años en algún momento después de un hecho de estos es como si se hubiera terminado y durante años empecé a querer revivirlo pero esas ilusiones esas ya no existían más querías revivir a ver si te entienden bien esa etapa que sentías que te habían robado digamos a ese niño a esa vida con esas ilusiones con esos sueños con esa inocencia con esa inocencia y empezás a buscar un lugar donde poder hacer pie entonces recién hace 7 años en un curso de capacitación empresarial un docente nos plantea hablando de temas laborales que somos la historia que nos contamos de nosotros mismos entonces dice yo puedo elegir contar la historia como víctima o como protagonista contarme como víctima es decir a mí me pasó esto contarla como protagonista es decir esto es lo que me pasó y en virtud de esto voy a hacer tal cosa eso él lo decía puede ser cuando llego tarde una reunión y decir el tránsito me atacó o eso fue de víctima o puedo decir discúlpenme no tuve la suficiente precaución y no preví que me pudiera agregar tarde y eso es ser protagonista o sea asumir lo que te pasó y ahí empecé ahí me cayó la ficha a los 50 años 49 años de que tenía que enterrar definitivamente a ese niño de 10 años y asumir mi vida como protagonista con lo que me había sucedido sin ser víctima esto me pasó y sobre esto trabajo y en eso estoy y en un momento dije quiero explicar lo que contó con lo que me sucedió con mis palabras y lo escribí hace dos años lo primero que hice fue compartirlo con mis hermanos y dije esto es con más claridad lo que yo viví cuando tenía 10 años las tres víctimas que nos reconocíamos como víctimas se sintieron identificados con el relato me dijeron tal cual Eduardo esto lo que tú contás es lo que sentimos nosotros y después fui acudiendo a profesionales que me decían Eduardo ¿por qué no contás la situación de agobio? y así fui avanzando en base a a decir bueno esto fue lo que me sucedió esto es lo que reconozco y a partir de aquí estoy haciendo otra otra lectura de mi vida por eso es que ya no juzgo porque es imposible juzgar porque no puedo por eso perdono y me perdono porque no tiene sentido lo que sucedió sucedió y por eso mi sueño es anhelar que la sociedad mire de otra manera estos temas que la sociedad entienda de que hay que prevenirse yo le contaba a Damien Gastón ayer cuando lo terminé de escribir empecé a compartirlo con algunos amigos y conocidos te diré que al menos 10 chicos conocidos llorando me decían nunca nadie había descrito lo mismo que me sucedió a mí en el escenario de mi familia los sentimientos la impotencia dice y algunos además lo usaron ese testimonio para hablar con sus padres a mí me pasó algo similar a esto hubo uno y eso este año me pegó fuerte que tiene 25 años era del interior se puso a llorar y me dijo Eduardo nunca le había contado a alguien lo que a mí me había sucedido y es porque me sentí estenificado con esto que vos estás narrando con esto que estás narrando pero este chico después que vino el COVID quedó sin trabajo y yo hace tres semanas me enteré que se suicidó él solo tenía 25 años estaba solo con esa historia y no tuvo la capacidad de las herramientas para poder salir del tubo negro ese que veías el otro día cuando hablaban del suicidio y ahí sentí dolor porque dije es una víctima más estuvo casi cerca estuve casi cerca se sintió identificado se sintió por primera vez en su vida a los 25 años que lo pudo hablar con alguien pero llegué tarde también y este es el dolor que existe o subsiste con el tema del abuso sexual por eso es que se demora tanto en reconocerlo por eso es que no es fácil decir che porque no se la denuncia porque nadie te va a creer nadie cree es muy difícil creer hay un momento que es muy impactante de tu narración que cuando vos contás la primera vez que vos como decías que el niño está solo que era en tu parto si entran detalles digo pero que que vos ahí narras como la expresión que usás es algo así como yo ese día morí pero nadie de mi familia lo supo y entonces esto que contás ahora de cómo te llevó tanto tiempo poder enterrar eso también está si capaz que está bueno estoy pensando en preguntarte eso ahora que lo ves y que como de alguna manera pudiste hacer esta sanación al admitirlo al decir bueno esto es lo que me pasó que es lo que sentís para llevarlo a dimensionar realmente lo que es la problemática que es lo que sentís que te arrancó a vos de la vida en qué cosas te condicionó en qué cosas te mira me condicionó en no poder confiar primero en mí mismo y después en los demás porque cuando perdés cuando eso que yo te decía el abrazo termina siendo en lugar de un abrazo contenedor termina siendo un abrazo desgarrador dejas de creer en todo lo que ves cuando empezás a tomar conciencia y este con qué intención viene y este qué es lo que quiere de mí entonces es muy difícil construir una personalidad si tú no confías en alguien y lo primero que te sucede con esto cuando te matan es que vos no confías ni en ti mismo entonces si tú no no te fías de ti no podés construir una historia este firme para ti porque no te sentís con la capacidad lo primero lo primero que te hace es que te destruye la personalidad desde la confianza no sos nada no sos nadie y nadie puede creerte lo que vos digas porque además cuando ves en el entorno familiar ves al depredador exitoso para la familia porque es un tipo bueno porque el depredador no tiene cara en mala es un tipo bueno querido reconocido y te ves a ti que sos te sentís el peor de la clase y entonces realmente como personalidad moriste y en los intentos de querer rehacer todo eso son intentos son intentos infructuosos en algún momento decir bueno está bien ya está yo acabo de terminar un curso donde donde el docente también lo que me ayuda es este hacer la sepultura de honores de ese niño y como hacer un homenaje de que vas a recordar su memoria y tenés que hacer yo tuve que hacer un quiebre y decir bueno este soy yo y a partir de aquí soy yo y lo que sucedió antes sí fue otra vida tú fíjate que eso que sucede que tú narrás ese hecho era en mi casa en mi cuarto y a pocos metros estaban mis padres cenando con la persona con la persona que dejó la cena vino hasta mi cuarto abusó de mí y volvió y yo tenía 10 años y esa cena siguió sucediendo como si nada hubiera pasado para ellos que para ellos nada pasó y en un cuarto había cambiado la vida de alguien que también había sucedido así con otros tres más no sé a mí para cerrar lo único que se me ocurre preguntarte es saber qué le dirías a quien está capaz pasando en una situación así y no se animó a contarlo y también qué le dirías es un poco como decías como padre cómo evitarlo volviendo a lo que a vos te preocupaba claro decir bueno no actuar más con víctimas sino evitar que las haya el primero que le diría a las víctimas es que que nunca es tarde que que existe la manera de poder que necesita contárselo a alguien o necesita decir esto sucedió como parte del proceso de ensanación y sabiendo que no le van a creer igual necesita contarlo y hay un proceso personal un camino personal que es doloroso va a tener que recorrer pero que vale la pena porque vale mucho más la pena recorrer este camino doloroso de ir aceptando que sucedió aunque hayan pasado 40 años 45 años es mucho más liberador decir ok a mí me pasó esto y este soy yo con lo que me pasó que la situación debe estar permanentemente pensando y esto significa que se van a dar cuenta de lo que me sucedió y si yo digo algo quiere decir que saben que a mí me pasó tal cosa esto me va significa me valora más porque esa situación es pelearse continuamente con todo el entorno que desconoce el tema entonces a pesar de que es doloroso es mucho más sanador poder contárselo a alguien a los padres lo primero que tienen que reconocer es que los niños están expuestos a esta situación cuando vos sabés que están expuestos que no hay familia que esté libre suena duro pero que no hay familia y lo primero es que siempre le crean a los hijos siempre le crean a los hijos aunque sea cuando uno dice ah, estás inventando no y después hay mensajes yo veía a veces escuchaba en casa a mi familia incluso mujeres que decían abusar de una niña bueno, pero viste cómo se visten ese concepto que a veces está normalizado de victimizar siempre al más débil de alguna manera a veces está en el lenguaje nuestro che, parecés un adulto y me quiero vestir así pero sobre todo reconocer que esto puede pasar si puede pasar a lo mejor estoy yo no sé si es porque me persigue pero mis hijos rara vez se quedaron en la casa de alguien bueno ¿lo pudiste hablar con ellos? sí, sí lo pude hablar y están al tanto incluso del relato lo que pasa es que lo fui criando lo fuimos criando con un clima de conversación porque además esto fui generando todo lo conversamos entonces cuando tú generas desde pequeños el ambiente de conversar y ayudas a conversar a los chicos a veces cuando hay algún conflicto lo siento a los dos y conversan porque a conversar se aprende conversando y no hay conversaciones difíciles hay conversaciones más largas y más cortas y no está mal contar sin juzgar al otro decirlo desde lo que le pasa a cada uno cuando yo les tuve que contar a ellos todo esto que lo hice hace un año como están acostumbrados a conversar conversamos me pudieron abrazar pudimos llorar juntos pero simplemente recibieron la información no la juzgaron porque yo los acostumbré a que no tenían que juzgar al otro tenían que amar al otro con lo que era con lo que le había pasado con la historia pero vos decías pero por ejemplo mis hijos pocas veces o casi nunca se quedaron en la casa de otro ¿crees que eso te incidió en la confianza que podías tener en dar lo que es más preciado y probablemente como yo sabía que podían ser sujetos de mi núcleo familiar quedó reducido a nosotros cuatro y el relacionamiento con la familia yo estaba al lado porque hasta que tienen 18 años después son las herramientas que les pude dar y con las que la vida de ellos van a elegir pero estuve ahí es eso de la confianza que decías claro pero en algún momento lo paradójico es que en algún momento tenés que confiar tenés que confiar en ti tenés que confiar en ellos porque no les voy a poder evitar todos los males pero este que es desgarrador y es mortal mortal desde lo psíquico si pudiera evitárselos y creo que hasta ahora lo he logrado muchas gracias por favor gracias a ustedes Matías González presenta sus enriquecidos MG tres productos para mantener tu piel joven y luminosa concentrado de vitamina C antioxidante atenúa manchas antienvejecimiento concentrado de ácido hialurónico y glucosa de trigo super hidratante nutritivo y antiarrugas concentrado de colágeno y elastina reafirmante humectante mejora la elasticidad de la piel enriquecidos MG de Matías González tu belleza natural ahí escuchaban ustedes este testimonio de este oyente Eduardo de 56 años que se decidió a escribirnos al programa para contarnos su propia experiencia de abuso sexual infantil como víctima porque justamente decía él muchas veces cuando los medios tratan este tema las víctimas a veces quedamos como perdidas no siempre ponemos suficiente énfasis en la vida que queda destrozada él decía con 10 años ese niño que estaba lleno de ilusión murió así es como lo cuenta él en ese testimonio que también nos mandó que su intención es publicarlo en algún momento y en el mail que nos había mandado primero también decía como la letalidad no se habla de la letalidad que esto tiene sobre los niños sobre el alma de los niños y fíjate lo que él señalaba hace perder primero que nada ¿por qué decía él que había muerto esos 10 años porque perdió la confianza en sí mismo y eso lo llevó hasta que hizo este proceso de sanación en todos sus vínculos de ahí en más teñidos de esta falta de confianza primero en el mismo después en ese abrazo que él decía el abrazo en un niño es contenedor bueno cuando es amor es cariño cuando un niño pasa por una situación así el abrazo es hasta perturbador les proponemos vamos a seguir hablando de este tema hacemos una breve pausa y enseguida conversamos con Mariela Solari directora de la unidad de víctimas y testigos de la Fiscalía General de la Nación para ver cómo se aborda desde la institucionalidad por ejemplo desde la dirección de la unidad de víctimas y testigos de la Fiscalía este tema en particular qué tan frecuente son este tipo de situaciones qué tan frecuentes son estas situaciones dentro de la familia como fue en el caso de Eduardo de la Fiscalía de la Fiscalía de la Fiscalía de la Fiscalía